Muy buenas tardes, mucho gusto estar y muchas gracias por los organizadores de este congreso fantástico, los que han venido de lejos, de cerca. Buenas tardes a todos ustedes que también hacen posible este encuentro. Yo estoy en la Universidad Católica en Valora y fundamentalmente orientada a ver cómo lograr hacer cambios en la convivencia escolar actual de tal modo que puedan todos aprender y todos a convivir bien en buen trato. Y también soy psicóloga infantil-juvenil y desde ahí, de estos dos lados, voy a mostrar un par de conceptos de los muchos que influyen en esto de la convivencia que nos va a hacer los homo sapiens que vamos a ser. Yo creo que a los seres humanos de hoy no nos gusta la idea de estar solos, de que lleguemos a estar solos, por muy hiperconectados que estemos, en el futuro. Nos gusta la relación social, estamos dispuestos biológicamente para que sea un placer estar juntos y conversar y dialogar y la posibilidad de quedar todos solos nos da terror, diría yo, hoy en día, tal como están las cosas. Y resulta que lo que yo quiero mostrar es que hoy en día estamos haciendo lo que va a suceder en el futuro. Hoy en día nosotros somos el futuro de nuestros bisabuelos. Los nietos de nuestros nietos van a ser del año 2000 y no sé cuántísimo. No van a ser del siglo XXI, van a ser del siglo XXII. O sea, van a ser el futuro. Eso que nos imaginamos con pura inteligencia artificial. Entonces, lo que hagamos hoy día nosotros es parte del futuro. Y uno podría decir, bueno, preocupémonos de lo que hacen los grandes, poderosos que finalmente manejan la inteligencia artificial. De eso se ha hablado toda la semana. Pero también podríamos decir, bueno, nosotros hoy también estamos usando inteligencia artificial. Está en nuestras manos humanas. Y estamos modelando y estamos contagiando y estamos haciendo que nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, los lugares en que trabajamos, las escuelas, en mi caso, las universidades, las empresas, etcétera, donde estemos, se vayan contagiando de una manera de vivir, una manera de comunicarse, que es el tema que nos convoca hoy día en este panel. Y, bueno, el 75% de la conducta moral se adquiere por modelaje, se ha visto. Y eso significa que cómo lo hagamos nosotros, ustedes, yo, hoy, va a ser algo que va, está generando futuro. A ¿Por quién votemos? ¿Cuánta inteligencia vamos a usar? Bueno, el centro es que hoy en día nosotros estamos generando futuro. Ah, cuánta inteligencia le vamos a poner? A informarnos y de verdad generar sistemas que nos permitan decidir que tengan poder aquellas personas que creemos que van a ser el desarrollo humano como quisiéramos ser. Ahora, en esa línea de ver qué estamos haciendo hoy nosotros, creo que es bueno preguntarnos y empezar a reflexionar nosotros. ¿Qué tan adictos somos al WhatsApp, por ejemplo? Yo, ustedes. Yo, por lo menos me acuesto y lo último que hago es ver el WhatsApp y me levanto y también y lo tengo al lado. Sé que es pésimo, pero eso habla de una cierta adicción. Yo, que tengo información y que reflexiono supuestamente y tengo conciencia. Y yo creo que muchos de ustedes también. Pero parece que hay que reflexionar más aún, porque eso está mal. ¿Cuántas personas que estamos aquí pasamos largas horas en pantalla? Muy preocupados de que los niños tengan pantalla y que usan mucho tiempo en pantalla. Pero ¿cuántos nosotros? ¿Cuántos sábados y domingos? ¿Cuántos sábados y domingos uno los usa en vez de pasear, de conversar, de explorar el mundo en la pantalla? Entonces, el desafío creo lo tenemos hoy día también, en forma muy importante y nosotros mismos, que es cómo vamos, cómo queremos que se viva en el futuro y ahí vamos a tener que preocuparnos de informarnos, realmente informarnos qué tan grave es estar tanto tiempo en pantalla, qué tan grave es que los niños vean pantalla antes de los dos años. Se dice en la sociedad de pediatría que no deben ver cero minutos, pero es bien difícil que eso ocurre, para qué decirlo más grande, reflexionando, conversando, porque cualquiera de los demás tienen posiciones distintas y tienen informaciones distintas y adquiriendo competencias para vivir con los conocimientos nuevos. Voy a poner una cosa muy simple, la competencia para ver cómo se está con los niños hoy día, teniendo la competencia de la televisión y los juegos al lado. Quiero hacer dos consideraciones que me parecen valiosas en forma muy sucinta. Una que tiene que ver con el diálogo intergeneracional y otra con lo que Claudia Messing le ha llamado simetría inconsciente. El diálogo intergeneracional, Galia Filippi, entre otros, se ha mostrado que es cada vez menos y que parte, no todo, del muro que se ha construido entre una generación y otra, tiene que ver con el manejo de la tecnología y las redes. Y eso es muy complicado, porque resulta que se ha visto que el diálogo intergeneracional produce un mejor futuro. Es distinto pensar el futuro. Es distinto pensar el futuro si hablo con el pasado y hablo con el futuro, es decir, con los abuelos y los abuelos, o los bisabuelos, si se puede, los niños con los papás y uno con los chicos, que permite una realidad, visualizar una realidad mucho más compleja para construir el mundo que queremos construir. También pasa que estar siempre en pantalla no nos permite vivir fuera de la pantalla. Ya se decía desde el primer minuto, el día lunes, que la percepción y el desarrollo de la percepción que se tiene cuando se está en Magallanes no es lo mismo que la percepción que se tiene por la televisión. Entonces, nos estamos perdiendo, estamos siendo muy sedentarios, la obesidad en Chile ha aumentado brutalmente y la verdad es que con muy poca conciencia. Hoy día hay un porcentaje, creo que el 77% de los adolescentes que tienen celular, y el celular hoy día es todo. Es pantalla, es Facebook, es Instagram, es juegos, es todo. No es nada más que para chatear, digamos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que reflexionar. Y entonces viene la segunda consideración que me parece fundamental, que es que tenemos que aprender a reflexionar éticamente. Tenemos una situación nueva, lo que hacemos mal no necesariamente no es porque seamos tan malvados, sino que porque es tan nuevo que no sabemos cómo hacerlo y eso significa que tenemos que reflexionar y aprender qué es lo que tenemos que hacer para mantener los valores en las nuevas épocas. Son obviamente nuevas prácticas, pero los valores fundamentales que nos permiten estar felices y con otros no cambian. Porque efectivamente no se trata de votar los celulares y no ver nunca más televisión. Hay cosas fantásticas que pueden ocurrir con la tecnología bien usada, aliándonos entre los vecinos, ayudándonos unos a otros, haciendo relaciones intergeneracionales. Para qué decir cosas que nosotros ya sabemos, hacer un paper entre varias investigadores de distintas partes del continentes, de distintas partes del mundo, distintos continentes, es muchísimo más productivo que hacerlo solo o solo con la gente que tenemos relativamente parecidos conocimientos. Entonces, una segunda consideración, la educación tecnológica tiene que ser integral. Uno en Chile ve que está en el currículum la educación tecnológica, pero va a aprender a hacer Word, PowerPoint y trabajas con el Excel. Yo creo que el programa debería ser muy distinto y tener temas como competencias socioemocionales, competencias cognitivas, información relevante sobre la relación tecnología-sociedad-vínculo y pensamiento crítico-sistema. Además de eso, tecnología, pero avanzada. O sea, el Word lo pueden aprender en el Cier Café. Yo me imagino esta imagen como la que tendría de un buen taller de tecnología, que si tiene 10 sesiones, 4 de 10 unidades, 4 de ellas tengan que ver con esta imagen, estar conversando, reflexionando, después de haber leído, etc. No todos frente a una tecnología. El segundo tema breve es lo que Claudia Messing llama simetría inconsciente. Y refiere a la relación que hay entre los adultos y los niños. Y lo que propone es que antes, no tanto antes, la relación entre los padres y los niños era tan lejana, porque hablaban menos, porque castigaban más, porque sí, porque sí, sí, porque soy tu padre, sí, porque soy tu madre o tu profesora, que había una distancia entre los adultos y los niños, que tenían mucho más poder los adultos, que ayudaba a los niños en su individuación. Es decir, para ellos era evidente que los padres, que los adultos eran personas distintas que ellos. Lejos, pero distinto. Resulta que hoy día, lo que plantea es que ha sido al revés. Pero por una cosa muy interesante, y es que los adultos nos hemos acercado mucho a los niños. Ahora sí conversamos, sí comemos juntos, sí no castigamos en general. Los niños no nos tienen miedo, estamos mucho más cerca. Contrario a lo que se dice que hoy día los padres no están y las madres, resulta que las investigaciones muestran que hoy día las generaciones encuentran que están mucho más cerca de sus padres que lo que los padres cuentan de sus propios padres. O sea, estamos más cerca. ¿Qué pasa? Que al estar un adulto más cerca de un niño, puede empatizar más, ponerse en su lugar, y con nuestra ocitocina paternal, entenderlo, entender por qué quiere otro jullete más, entender por qué sí quiere comer tal cosa, por qué quiere ver un poco más. Lo entendemos de verdad. Y desde ellos también. Y eso genera un problema, y es que los niños que todavía cuando nacen no han desarrollado su individuación, les cuesta mucho desarrollarla, porque sienten que los adultos son una extensión de ellos, son una herramienta de ellos. Claudia Messing cuenta que, como ejemplo, que un niño le dice a su madre, porque la madre no le quiere comprar lo que él quiere, y le dice, pero mamá, entonces ¿para qué me trajiste al mundo? Hay una sensación muy fuerte de los adultos de que los niños hoy día se sienten reyes, son los reyes, les dan cualquier, les dan todo lo que quieren. Lo que plantea Claudia Messing es que eso dificulta mucho individualizarse, y la individuación es fundamental para el desarrollo psíquico. Lo que propone como la manera que deberíamos tener y aprender es un vínculo sano en condiciones de cercanía, porque no vamos a volver a ser distantes, no vamos a volver a castigarlos físicamente. Entonces, ¿cómo se vincula desde la cercanía, pero ayudando a que se identifiquen, que se individualizan? Y lo que propone fundamentalmente es una relación que, sin dejar de ser adultos, tengamos prácticas más parecidas a las que tenemos con los amigos, más horizontales. Con los amigos somos mucho más exigentes, con los amigos no los dejamos hablar todo el rato, también queremos hablar nosotros, y tampoco permitimos que no nos escuchen, dejamos ser amigos si no nos escuchan, tampoco permitimos que nosotros hagamos todo y ellos no hagan nada, tampoco permitimos que no se preocupen de las necesidades nuestras, así como nosotros de los de ellos. O sea, hay una relación más democrática, más pareja, que con los niños de pronto estamos muy cerca, pero no estamos nosotros ahí presentes, con nuestras necesidades y nuestras opiniones. Entonces, lo que plantea Claudia Messing, o lo que se deduce de lo de ella, es que la relación debiera ser cercana, profundamente amorosa y vinculada, y muy exigente, exigente en que se cumplan dos cosas. En el fondo son exigencias con uno mismo también. Uno es ser muy respetuoso. Ella habla, hay que golpear hoy día la puerta de los niños cuando está cerrada. Otra es que seamos muy buenos escuchadores, aprendamos a escuchar, mucho más que a sermonear, porque cuando uno escucha y te das cuenta dónde está el otro, puedes reflexionar con ello y ayudarles a reflexionar, y normalmente las respuestas que se tienen son, las reflexiones que tienen los niños son muy buenas. Más, hacernos nosotros presentes, nosotros como personas, con nuestras necesidades, nuestras opiniones, de tal manera que, bueno, la razón por la cual a lo mejor no pueden llegar muy tarde del carrete, los chicos, de la fiesta, es porque necesitamos descansar nosotros también. No podemos tanto rato esperarlo, y tenemos sueños, y no podemos dejar de estar asustados de si vuelven o no vuelven, por ejemplo. Y explicar bien eso, porque eso se entiende mucho más de no está bien, o bueno, ese soy yo, esas son las reglas de la casa, por ejemplo. De tal modo que podamos tener una individuación, o sea, que se den cuenta que nosotros los adultos no somos ellos, tenemos otras necesidades, eso los hace chocar con sus exclusivas necesidades, y ver al otro, o sea, individualizarse, pero cercano. Y eso es bien importante hoy día, que tenemos un modelo claramente que nos lleva al individualismo, poder tener una individuación, pero sin individualismo, que se podría producir en los dos casos, antes y ahora, si no estamos solos, juntos. Porque necesitamos estar vinculados para crear el futuro, si queremos que el futuro sea como queremos ser que sea, y que no estemos solos. Y termino con que, cómo aprendamos y reflexionemos sobre comunicación hoy día, entre nosotros y con los chicos, va a construir el mañana. Estamos construyendo el mañana ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.